Ya estamos, por supuesto, para todos ustedes con Mente Vibrante. Presentamos en este momento a nuestro psicólogo, el doctor Renato Castillo, que tiene diversidad, especialidad en realidad, para que pueda apoyar a las parejas, a los niños, a la familia en realidad, y podamos tener las diversas terapias alternativas para el desarrollo de cada uno. Doctor, gracias por estar con nosotros el día de hoy. Gracias por invitarme. Bueno, doctor, el día de hoy primero hablamos un poquito de Mente Vibrante. ¿Cuánto tiempo tiene Mente Vibrante? Acabamos de iniciar este año. Este año, qué espectacular. Y sabemos bien claro que con el pasar de los años, tanto los jóvenes, las señoritas, ahora más como hay tecnología, a veces los papás dejan a los hijos porque tienen que trabajar, no hay ese núcleo familiar que antes había, vayamos a decirlo, ¿no? Y hace justamente por eso que muchos jóvenes, muchas señoritas y muchas familias tengan muchos problemas. Claro, sí. Bueno, te cuento que, de hecho, nosotros llegamos a Huancayo el año pasado, con mi novia iniciamos esta empresa, ¿no? Somos fundadores del Centro de Desarrollo Psicológico Mente Vibrante. Ajá. Atención primaria, atención primaria en salud mental, y ahí, por ejemplo, yo tengo especialidad en terapia de parejas, también trabajo con casos de adicciones, ¿no? Como también, este, atenciones, brindamos también atenciones para problemas de ansiedad, depresión, duelo, etc. Los problemas de la salud mental en general. O sea, todos los problemas, sabidos llevar, podemos solucionarlo, de hecho, con Mente Vibrante, como bien lo dice nuestro psicólogo, porque hay diversas terapias, ¿verdad? Hay diversas terapias que pueden ayudarnos. Claro, de hecho, la psicoterapia es individual, ¿no? Se puede trabajar muy bien con el paciente, pero también podemos hacer, en el nivel de promoción de salud, podemos hacer, por ejemplo, actividades que nos van a generar salud. En el centro, por ejemplo, tenemos talleres de clown. Ay, y dicen que es muy importante para la ayuda de la sonrisa, de sacar sonrisas. Es muy importante, yo creo que es una muy buena terapia, ¿no? De hecho que sí. También tenemos talleres de impro, impro social. Perdón, el taller se llama impro social. Ajá. Y esto lo que hace es desarrollar la comunicación, pero a un nivel interpersonal, en el impro, más que con énfasis a nivel interpersonal, en el trabajar de equipo. Ajá. Y en el clown es un mayor énfasis en la comunicación intrapersonal, porque el payasito, los payasitos, compartimos, comparten lo que sienten, comparten todas sus emociones y jugamos con ello. Y, bueno, también hay un trabajo de equipo entre payasitos, ¿no? Pero, este, y payasitas y payasites. Todos, en realidad. Entonces, este, todos, este, todo es al final un desarrollo personal. Todo para el desarrollo personal. En definitiva, sabemos, este, que muchos personajes de la farándula, este, como Carlos Alcántara, por ejemplo, ¿no? Que es, que es un clown también. Claro, es, es un símbolo, es un símbolo de Perú. Sí, por lo de los clowns, que uno puede aparecer hasta en la película, que pues realmente ayuda a que puedas amarte, quererte como eres y reírte de tus defectos y, y, y ser feliz. Claro que sí, este, el clown es más que un, más que un personaje teatral, es una filosofía de vida. Claro. Es que brinda, nos ayuda a conectarnos justamente con este, con este niño interno. Exacto. Este famoso niño interno. Que todos tenemos, que todos tenemos. Sí, y que es tan necesario. Bien, incluso porque muchos niños, muchos niños pueden jugar, ser grandes, pero no pueden ser grandes, no pueden ser adultos. En cambio, los adultos podemos ser adultos y también podemos ser niños. Claro. Solo hay que ver en qué momento y en qué lugar. Y cómo sacarlo, ¿no? También porque hay muchas personas que viven amargadas, es porque tienen retenido al niño interior. Claro, hay mucha represión, hay mucha represión. Definitivamente yo creo que es una gran opción para toda la familia, porque podemos estar desde lo más chiquiticos hasta lo más grande, ¿verdad? Claro que sí. De hecho, también quería señalar que pronto vamos a iniciar un taller de clowns. Ah. El 18 de junio. Correcto. ¿Dónde estamos ubicados, doctor? Estamos en la avenida Giraldez 242, cuarto piso. Esto está a media cuadra de la Plaza Constitución. Ajá. Y, ¿qué más? ¿Puedo decir un teléfono? Claro que sí, que también lo tenemos en pantalla, por si acaso, ¿ah? Ah, sí, ese es el teléfono. Pero hay que decírselo, por favor. El 932-037-415. Llamen y pregunten, señores y señores, porque de hecho es importante que podamos diversificar las diversas terapias que puedan haber para ayudarnos y mejorar nuestro desarrollo personal. Y mejor si son desde muy chiquiticos, ¿cierto? Sí, claro. Chiquititos, grandes, todos en realidad. Todos en realidad. Así que, señores, vamos a invitarlos, doctor, para que sean parte de Mente Vibrante. Bueno, ¿puedo hacer una invitación? Por favor, por favor. En este momento, como estamos en promoción, estamos ofreciendo la primera atención sin costo. Ah, gratuita. Que es una oportunidad para conocer al psicólogo o a la psicóloga y para, bueno, para ver su situación y decidir si es que quieren continuar con el tratamiento. Y después tenemos, hay promociones por paquetes, ¿no? Paquetes de cuatro, seis u ocho citas. Después podemos aumentar más citas todavía. Dependiendo, ¿no? Dependiendo de lo que necesiten. Así que, señores, déanse la oportunidad. Vamos a repetirles la dirección, Avenida Giraldes. Dos, cuatro, dos, a media cuadra de la Plaza Constitución. A media cuadrita, en el corazón de Huancayo. Ahí estamos, en el cuarto nivel. Y de igual manera pueden llamar al número telefónico que tenemos aquí en pantalla y reserva ya tu cita, reserva tu cita. La primera, atención, es gratuita. Allá nos está diciendo, doctor, totalmente gratis. Van a conocer allá los psicólogos, el espacio, el lugar. Y pues, de hecho, se van a enamorar. Doctor, de verdad, muchísimas gracias. Gracias por estar con nosotros el día de hoy.